En una acción dirigida a preservar la fauna silvestre, en especial las especies amenazadas o en vías de extinción, policías fronterizos en conjunto con guardaparques rescataron ocho tepescuintles y un perico que se encontraban en cautiverio en diversas comunidades en Osa y Puerto Jiménez. En el caso de los tepescuintles, el cumplimiento se registró en la comunidad de Banegas, en Draque de Osa, durante un patrullaje realizado por la Policía de Fronteras y Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En una vivienda encontraron ocho ejemplares de la citada especie, los cuales estaban encerrados y algunos de los cuales presentaban mordeduras en sus lomos, presuntamente causadas por perros de cacería. Durante otra acción preventiva desarrollada en Guadalupe de La Palma, en Puerto Jiménez, dichas autoridades rescataron un perico de los conocidos popularmente como Zapoyol, al cual un sujeto mantenía en cautiverio y con las alas recortadas, presuntamente para la venta.